Felicidad, felicidad, yo la perdí una y otra Felicidad, felicidad, nadie más la encontrará Felicidad, felicidad, mi mariposa que te va Felicidad, felicidad, la primavera volverá Poder ser como el viento y no parar jamás Volar por sobre el mundo tratando de encontrar Luego cuando la encuentras y estás por alcanzar Despierta el viento y bailada en torno a tu Felicidad, felicidad, yo la perdí una y otra